Muestra Big Sur Soy Valentina Znoykov, estoy presentando la muestra Big Sur, que consta de siete fotografías realizadas en el tramo Big Sur de la Ruta 1 de la costa californiana. De ahí viene el título. Antes del viaje a California, ya venía retratando espacios similares acá en Santiago, lugares con poca luz y desprovistos de personas que me generaban una sensación de extrañeza. Luego surgió el viaje y empecé a encontrar similitudes entre los lugares fotografiados acá y en Estados Unidos, y me fui dando cuenta de la fuerte influencia que ejerce Norteamérica sobre nuestro imaginario y que gran parte de ella se debe al cine, por ejemplo de Lynch o de Hitchcock. Me parecen inquietantes las imágenes en que no aparecen humanos pero que sugieren la presencia de ellos, porque hay casas, calles o un jardín bien cuidado. Las personas podrían haber estado ahí hace un instante o estar a punto de llegar. A la vez, los elementos que están presentes en los lugares se vuelven actores y un árbol con su sombra, por ejemplo, se humaniza. De ahí viene el imaginario del suspenso y la extrañeza.